muy buenas noches muy buenas noches muy buenas noches a ver samantha voy a contestar sus preguntas lo cuelgar en youtube y espero en la noche con conectarme porque estoy cansadito voy a preguntar es casada es casada recordarles que si ustedes ven los vídeos de rituales por primera vez les recomiendo seguirme en los vídeos que tengo colgados en youtube en el canal rituales curaciones y secretos mágicos guión o espacio louis a yo soy louis a o en rituales de magia blanca para ti donde soy sin radar sin radar y ahí entenderán cuál es el comienzo y cuál es el fin del ritual muchos están viendo el final y se preguntan cuál es el ritual en el canal de youtube doy mi teléfono por lo cual está de más pedirme el teléfono si no me sigues el teléfono que les he dado es para una cosa concreta primero piensa que es lo que quieres porque yo no estoy para decidir qué tipo de ritual va en tu vida ok no abusar de la confianza el teléfono es para coordinar la fecha para una lectura privada coordinar un trabajo y los trabajos tienen un precio 50 dólares la mayoría así que desde ya para que no me pregunten ni me cuenten la historia de sus vidas está casada he preguntado samantha si está casada aquí sale una mujer con hijo en la carta dice que no no está casada miren qué lejos están no está casada muchas cartas muy separadas las letras K pero además habla de un mes de septiembre de celebración hay un niño aquí hay una mujer al lado de un hombre hay una mujer al lado de un hombre a ver mira samantha la respuesta si está casada es no pero aquí sale un hombre que está lejos de la mujer incompatible a la mujer esta mujer eres tú incompatible a la mujer con poco amor a su lado solo sale el 5 y el 10 mayo y octubre le sale al lado del hombre separa un septiembre de día de suerte y separa un hijo el hijo es del hombre el hijo es del hombre el hombre es espada y el niño es espada pero aquí sales tú y aquí viene tú vas en búsqueda del amor de tu vida el amor de tu vida caerá en un futuro para ti vuelvo a decirte a ti te sale hombre julio hay una separación junio hay una separación también esto es cuestiones de trabajo trabajo te espera a ti y aquí la pregunta está casada es no no está casada ahora aquí hay una mujer aquí hay una mujer con hijo y hay un hombre que está lejos hay otro hombre que está lejos hay un hombre con hijo mira un hombre con hijo un hombre con hijo de corazones un hombre con hijo de corazones aquí me sale un octubre y aquí hay una mujer con hijo de corazones vuelves a estar detrás de un nuevo hombre en tu camino va a aparecer un nuevo hombre samantha y la pregunta es está casada y la respuesta es no está casada ok no está casada samantha no está casada no es 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 casada ahora va a tener un hijo con ella me sale otra mujer ojo hay otra mujer un hombre no puede estar sin tener sexo una mujer no puede estar sin tener sexo la época de los monjes las monjas ya no existen el cuerpo el cuerpo llama al cuerpo la sangre llama al sangre y el sexo pues busca sexo ok hay un refrán que dice amor de lejos amor de pendejos tienes que ser muy consciente porque siempre te sale mujer 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 va a tener un hijo con ella vuelve a salir la mujer va a tener un hijo con ella espero que tú en algún momento lejos o cerca te des cuenta va a tener un hijo con ella que las cartas no alteren tu vida tú eres la que tienes que alterar se apagó la vela o me parece creo que empecé con la vela encendida está casada va a tener un hijo con ella va a tener un hijo con ella lo que diga mi mano izquierda eso será lo que diga mi mano izquierda eso será vuelvo a recalcar las cartas no tienen que alterar solo te avisa para que tú decidas si tienes o no cuidado si aceptas o no aceptas no es determinante las cartas las puedes moderar cambiar el destino está escrito el futuro se puede cambiar se puede mejorar ok va a tener un hijo con ella los problemas tienen un comienzo y tienen fin lo importante es aguantar ok hay que aguantar y según en qué caso aquí sale hijo cuatro años cuatro meses enero, febrero, marzo, abril en abril y aquí también sale hijo va a tener un hijo con ella la respuesta es sí no te quiero mentir la respuesta es sí y es más da información mira la respuesta es sí acá hay un hombre en abril corazones en abril trabajo o en abril separación de una persona con hijo aquí está haciendo un trabajo él está haciendo un trabajo no de brujería sino de un comportamiento está actuando porque esta carta es separación con corazón cuatro con cuatro separación pero actuación va con esto va con esto o sea fingir aquí hay un hombre que está fingiendo pero desde abril no sé si es cumpleaños mes cuatro meses cuatro días y aquí hay un niño y aquí hay mujer con hijo hijo ok la respuesta es sí va a tener un hijo Samantha sí va a tener un hijo aquí estás tú aquí no sale ningún doce que diga que es otra mujer por lo cual esta eres tú marca un mes de julio de corazones marca un tres de corazones un diez de corazones marca un hijo y vas detrás de un hombre tú estás detrás del hombre tú estás detrás del padre de ese hijo pero mira aquí ese hombre es coco aquí el hijo es coco recuerda te salen dos hijos mucho cuidado con lo que haces porque aquí te salen dos hijos dos hijos uno pegadito al mes de julio aquí hay un hombre en abril finge por un hijo por un hijo carta que marca hijo carta que marca hijo o hija y aquí está una mujer las cartas dicen que sí salen juntitas va a tener mujer con hijos sí la historia de estas cartas no muestra a la mujer no muestra a la mujer la pregunta principal es si él realmente te quiere lo que pasa que ante la necesidad carnal se cruzan muchas cosas te puede querer pero puede tener alguien para desahogarse contigo puede hacer ciertas cosas como mujer en la cama y con la otra le puede hacer 500 mil cosas que contigo no se atrevería a hacer eso también es muy serio es muy real es muy real lo que te digo por eso los hombres buscan a otras personas para hacer lo que las mujeres no hacen con el hombre o lo que el hombre no les no se está seguro de hacerlo con la esposa o la mujer lo que diga mi mano izquierda eso será lo que diga mi mano izquierda eso será vamos a la pregunta principal si él realmente te quiere se apaga la vela no es malo lo que pasa es que no hay energía está la energía muy débil a las personas que dicen que si cobro ahora o si hago trabajos sí pero no es por la crisis es por haber aperturado un super chat que me pide YouTube y ahí sí o sí tengo que hablar entonces dije ya para qué vamos a abrir los mensajes y como en los rituales que tengo salen muchos videos de trabajos pues la gente los pide gratis no lo voy a hacer y he escogido algunos puntuales porque yo de magia negra o hechizos muy cargados muy difíciles no hago a nadie de hecho a muchas personas sí pero de mi entorno y ¿qué iba a decir? mejor me callo si realmente me quieren eso es lo y así ¡Gracias! Es muy difuso Es muy poco el amor que siente Es muy poco el amor que siente Si bien es cierto, sale corazones Sale corazones Quiero que sepas que sí, aquí en esta carta sale una mujer ¿Ok? Sale una mujer Están separados ahora Él está separado de la mujer Justo que coincidencia este mes de julio ¿Qué coincidencia en este mes de julio? Aquí lo separa la carta de hijos también Aquí hay un hijo Aquí hay una carta de separación en el mes de octubre Esta mujer no eres tú Si acaso la mujer está aquí Si acaso la mujer es esta Y está lejos porque Él está en un momento separado Pero en un momento están junto a ti ¿Qué coincidencia que la carta sale julio? Sale pocos sentimientos Sale pocos sentimientos Pero sale una mujer Ahora Aquí estás tú Aquí hay un hijo Aquí el hombre es trébol El hijo es trébol Aquí hay un hijo Sale octubre de corazones Él te quiere Poco 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 Porque más le sale El hijo Mira Aquí está él Aquí estás tú Primero sale el hijo Primero sale el hijo Lo mismo que aquí Primero quiere al hijo Primero quiere al hijo Te quiere Te quiere Sí Pero poco Poco Pero recuerda Samantha Que aquí te sale una mujer Ahí te sale una mujer Y recuerda que en la otra carta Salía como que fingida Y fingía muy bien Esas son tus cartas Samantha Un beso grande Te quiero mucho